... Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Están tan en pleno desarrollo que hemos cambiado la pauta sobre la marcha y nos hemos encontrado con algunas novedades muy interesantes que cambian, incluso, yo diría que la geopolítica del Lejano Oriente, la situación creada con naciones como Corea, pero, sobre todo, las reacciones que han tenido en los últimos momentos algunos países involucrados seriamente en la confrontación probable con Estados Unidos nos han dejado en la situación de remover toda la pauta, pero exactamente a la hora, donde quiera que usted se encuentre, de ese lado del receptor, vamos a compartir con usted los acontecimientos que ella ha generado en su última vuelta sobre su eje imaginario, pero además los que están ahora en pleno desarrollo. Y cuando les digo en pleno desarrollo, verán ustedes por qué. Los cambios interesantísimos que están ocurriendo tienen que ver con lo que habíamos mencionado hace algunos días respecto a que aquel extraño equilibrio de la época de la llamada Guerra Fría cuando el Pacto de Varsovia llegaba por Europa Central aquí, hasta el Berlín dividido. Bueno, ahora recuerdan ustedes los avances de colocar en Polonia y en la República Checa radares antimisilísticos, ahora están involucrando a Romania y todos otros países, y respondió Moscú diciendo, nosotros tenemos todavía un enclave aquí en el Báltico. Lituania, Latvia, los países de Estonia, los países del Báltico, no están todavía bajo nuestro control, pero resulta que este enclave llamado Kaliningrado, sí continúa estándolo. Y entonces, si el Presidente Obama sigue adelante con su anunciada posición de adelantar elementos de valor estratégico en esta zona, en violación de lo que nosotros consideramos es lo que habíamos logrado como tratado de limitación de armamento estratégico, entonces colocaremos nuestra tecnología avanzada aquí, en este pequeño enclave de color rosado que se ve aquí frente al Báltico, que se llama Kaliningrado, y podremos controlar no solo esta zona, sino todo el Atlántico, es decir, algo de un valor estratégico similar al NORAD. ¿Qué es el NORAD? Bueno, lo que protege precisamente de los misiles balísticos intercontinentales y de los ataques de bombarderos de largo alcance, el norte de América del Norte. Y esto supone, visto desde el polo, y vamos a irnos a un lugar del mapa que pocas veces frecuentamos, pero que lamentablemente tenemos que volver a usar porque se está pareciendo al lenguaje de la Guerra Fría. Visto desde el polo norte, aquí está Canadá y aquí está Estados Unidos. Pero las distancias son mucho menores si estamos pensando en Rusia, que está en todo el otro lado del polo norte. Aquí está Suecia, Noruega, todos los países nórdicos. Como se ve, visto desde el polo norte, esta movida tiene otro valor. Y lamentablemente, por alguna razón, Moscú se siente ofendido, ha reaccionado, y parece que en situación de crisis económica Estados Unidos está buscando un desplazamiento junto con sus aliados de la OTAN después de estas aventuras que han tenido en Libia, en el norte de África y que proponen ahora, por lo visto, en Siria. Han tenido unos avances que no tienen nada que ver con los acuerdos de la época, por ejemplo, de Ronald Reagan, cuando, y propio Obama cita a Ronald Reagan, pero usa una frase que no era de Reagan, sino del senador Byrd, de la propia Guerra Fría, que lo pasamos aquí en la versión de CBS. Era, sí, confiar, pero verificar. Y hacía un gesto muy característico con su mano. Obama se lo atribuye ahora a Ronald Reagan. Ronald Reagan era la cabeza parlante de lo que le escribían, lo que lo colocaron allí. Porque él ideas propias no tenía. De hecho, se dormía, como tantas veces hemos dicho, en las sesiones de gabinete y seguían gobernando sin él. Pero juzguen ustedes si en medio de esta crisis económica no están haciendo jugadas que se parecen demasiado a las de la época de la Guerra Fría. Vean los acontecimientos en pleno desarrollo. Hemos cambiado toda la pauta porque hemos logrado armar el rompecabezas a última hora con las noticias que van a ser publicadas mañana. ¿Qué es la defensa antimisiles? Bueno, la capacidad de detectarlo a través de satélites. Los satélites tienen para este tipo había que superar los 11.3 kilómetros por segundo para escapar del campo gravitacional terrestre. No importa si para eso fue necesario darles la bendición a los científicos de la época del Tercer Reich que utilizaban las bombas B-1 y B-2. Pero con ello se logró esto. Entonces, el armamento capaz de localizar misiles en pleno vuelo, neutralizarlo, y además neutralizar las contramedidas electrónicas enemigas que esquemáticamente vemos acá, nos coloca en la Guerra de las Galaxias. Pero esto que parecía tan lejano y superado fue vuelto a tocar, por ejemplo, en la cumbre de Lisboa el 20 de noviembre del año pasado, cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en la que las inquietudes del lado ex-soviético parecían haber sido respondidas por Obama, premio Nobel de la Paz, y de allí quedaron en posición como de hacer lo que les daba la gana. Aquí aparece el general Pearson y todo el alto mando y el general que tantas veces hemos visto declarar. Bueno, Obama dice que es inexacto que el escudo antimisilístico que están proponiendo para Europa Central vaya en contra de Rusia porque no los ha ayudado a contener a Irán. Irán es la pesadilla de Israel y el lóbitro israelí, ¿no? Pero aquí Obama decía, recuerden bien, podemos superarlo de la etapa de Ronald Reagan cuando él decía, ok, confiemos, pero verifiquemos que como le dijimos no era de Reagan, era del senador Byrd. Se refirió a las declaraciones de Ronald Reagan cuando firmó el Tratado de Limitación de Armamento Estratégico. Ahora aparece esto desplegado en los medios, el sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos en Europa, y se coloca en países altamente sensibles que antes pertenecieron al Pacto de Varsovia. Es decir, los misiles antimisiles y siguen avanzando hacia allá, a las cercanías de Moscú, como si estuviéramos en plena Guerra Fría y aquellos tratados no hubieran servido de nada. Se recalentó el ambiente y entonces apareció la contrajugada de Moscú. Esto es un super radar de valor estratégico y además veremos algún edificio de 10 pisos que es más o menos el tamaño de esta super antena de radar y dónde piensan que está ubicada. Estas tecnologías las están usando en ese enclave en el Mar Báltico que les acabamos de mostrar en el mapa. Y aquí está el edificio de 10 pisos con el super radar que cubre ahora todo el Atlántico llegando a Estados Unidos y Canadá y por supuesto cubriendo a Inglaterra. Y hasta allí se hizo presente nada menos que el presidente de Rusia que ordena desplegar un nuevo radar en respuesta al escudo antimisiles que Estados Unidos ha llevado a límites que ya eran una provocación y esto es Kaliningrado es la provincia más próxima de la Federación Rusa y por ende es un punto estratégico para la posible respuesta rusa al despliegue del escudo antimisiles de Estados Unidos en Europa y dicen que esto lo hacen dicen los Estados Unidos porque Rusia no quiere ayudar en castigar a Irán y quien se apareció en Kaliningrado pues nada menos que el propio presidente con el nuevo concepto del sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos aquí está la respuesta cinco días antes de las elecciones parlamentarias el presidente Medvede se aparece en Kaliningrado y le devuelve la pelota a Occidente a Occidente dijo tengan la seguridad de que esto no es contra Rusia y además no lo dijeron por escrito sino verbalmente y él le responde ante las juntas de comandantes ha habido anuncios desafortunadamente no garantizados de la protección de nuestros intereses si hay otros pasos tomados en esta dirección bueno estaremos contentos de oírlos pero la realidad es que hasta ahora ha sido simplemente una declaración verbal nótese que no está improvisando está leyendo cuidadosamente un texto hasta ahora solo han hecho una declaración verbal con anuncios que dicen esto no es contra ustedes y me gustaría decir queridos y respetados amigos esta estación de radar estratégica que acabamos de poner en funcionamiento tampoco es contra ustedes pero es por ustedes y por la necesidad de obtener nuestras metas y esas metas son precisamente por culpa de ustedes bueno si esto no se parece a las advertencias de la época de la guerra fría díganme a qué se parece el presidente Dmitry Medvede se desplazó a la unidad de tropas aeroespaciales como lo estamos viendo en Kaliningrado y dijo que esto permitirá a Moscú controlar la totalidad del espacio aeroatlántico incluidos los componentes del escudo antimisil de Estados Unidos en Europa el presidente Medvede que es el comandante y jefe de las fuerzas armadas de Rusia se reunió con el teniente general Oleg Ostapengo que es el jefe de estas tropas aeroespaciales y dio la orden de ponerlo en servicio operacional y agregó confío en que el radar funcionará debidamente y cumplirá todas las tareas asignadas anunció el pasado 23 de noviembre que Rusia planea poner en servicio un radar de alerta temprana en el enclave de Kaliningrado y aquí estamos viendo que lo está cumpliendo esto reforzará la defensa aeroespacial de sus armas estratégicas nucleares instalará misiles balísticos sistemas capaces de volar el escudo antimisil y probablemente emplazará en el oeste y sur del territorio ruso modernas armas ofensivas ¿qué hay detrás de todo esto también? bueno esta es la base de Kurduz que tiene Rusia una base naval justo frente a Chipre en territorio de Siria ¿cómo van a estar contra Siria? si cae Siria ¿qué va a pasar con la base que desde hace mucho tiempo tiene Rusia en la parte oriental del Mediterráneo? aquí están por supuesto los cuartos importantes como Haifa esta sería la zona de la franja de Gaza acá estarían otras bases de Israel pero Chipre como ustedes saben está dividida entre turcos y griegos y esta es la foto satelital de esa base ahora bien con estas movidas hacia el Medio Oriente van a poner en peligro la base que tiene asegurada los rusos y de la que nunca se habla justo en el Mediterráneo Oriental y en una zona tan sensible como Siria y cercana a Israel no lo aceptarían así como así pues la última movida y por eso hemos cambiado toda la pauta es esta ha movido su portaaviones de 300 metros de eslora con aviones y helicópteros el Kutnetsov rumbo al Mediterráneo Oriental a esto han llevado las declaraciones alegres del señor Obama resultado Rusia amansa a Siria una flotilla encabezada por el portaaviones almirante Kutnetsov y esto lo ha confirmado Isvestia acompañado por supuesto de la fragata Ladni y del destructor misilístico almirante Shabanenko esta escala estaba preparada de antemano en el 2010 cuando allí en Siria no tenían lugar los actuales sucesos dramáticos y no hay motivos para cancelarla o aplazarla añadió la fuente pero va con todos sus aviones y sus helicópteros por su parte el almirante Víctor Kravchenko antiguo jefe del Estado Mayor de la Armada Rusa opina que la presencia de buques rusos en costas sirias combinará a Occidente a adoptar decisiones que no pongan en peligro la estabilidad de la región la parte diplomática apareció en la sede protocolar de la Cancillería en Moscú y estuvo a cargo como no del veterano canciller Serguéi Lavrov el ministro ruso de asuntos exteriores Serguéi Lavrov llamó a terminar con los ultimátums lanzados a Siria después de la aprobación de las sanciones de la Liga Árabe y las advertencias de Estados Unidos y de la Unión Europea también deben terminar para poner fin a la violencia registrada en el país árabe desde hace más de seis meses lo más importante ahora es dejar de actuar usando ultimátum y esforzarse por llevar la situación al terreno político dijo el canciller Lavrov recordó textualmente todos los estados incluyendo los que exigen tomar medidas contra Siria tuvieron una actitud muy diferente con respecto a Yemen donde las negociaciones sobre un plan de solución pacífica propuesto por el Consejo de Cooperación de los Estados del Golfo Pérsico duraron meses ¿por qué entonces tanta paciencia y perseverancia de la comunidad internacional que al fin logró que se suscribiera al plan? un enfoque semejante es necesario ahora para el problema